Bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Soy Albert Carrera, fisioterapeuta de la Clínica del Corredor, experto en el tratamiento y prevención de las lesiones en la carrera a pie. En la cápsula formativa de hoy os vamos a hablar de la cuantificación del estrés mecánico. El estrés mecánico es la capacidad máxima que tiene nuestro cuerpo para soportar las fuerzas de compresión, de tensión o de torsión en cualquiera de nuestros tejidos, ya puede ser un músculo, un hueso, un tendón. Para clarificar este concepto empezamos con un postulado y es que el cuerpo se adapta siempre y cuando el estrés aplicado no sea superior a su capacidad de adaptación. Esta es la base para cualquier mejora en los entrenamientos. Si nos fijamos en la capacidad máxima que tienen nuestros tejidos de soportar un estrés mecánico, vemos que esto es individual en cada persona. Hay gente que tiene mayor capacidad y hay gente que tiene menor. Para poneros un ejemplo, el sedentario es alguien que va a desarrollar algún tipo de sintomatología, ya puede ser una lesión o algún tipo de dolor, a partir de 30 kilómetros hay 30 minutos de andar. Por contra, el maratoniano que va a tener una capacidad superior de soportar este estrés mecánico, va a desarrollar igual la misma sintomatología pero al cabo de 42 kilómetros de carrera. Lo que vamos a ver es que el lunes vamos a tener pacientes diferentes con la misma fisiopatología. Si hablamos de la adaptación tisular, nosotros necesitamos crear un mínimo de estrés mecánico para que nuestros tejidos se fortalezcan. Por lo tanto, si no llegamos a este mínimo estrés mecánico, nosotros no vamos a mejorar. Por contra, muchas veces nos encontramos gráficas como esta que están relacionadas con errores en el entrenamiento. Es decir, pocas salidas con una intensidad o un estrés mecánico demasiado elevado. Y esto nos conlleva a que, después de superar esta capacidad máxima, nuestros tejidos tienden a soportar menos estrés mecánico. Y a la larga, esta gráfica nos va a llevar a una disminución de estas capacidades. Nosotros lo que sugerimos, lo que queremos llegar a esta famosa gráfica, en el cual nosotros creamos suficiente estrés mecánico para crear adaptaciones, pero sin superar nunca el límite máximo y con una buena frecuencia de entrenamiento. Esta es una de las herramientas que utilizamos más frecuentemente en nuestras consultas para prevenir y tratar lesiones. Nosotros le explicamos al paciente que tiene que crear un estrés mínimo para crear estas adaptaciones, que si se pasa de la raya, si supera este límite máximo, nuestro cuerpo nos va a dar una sintomatología, dolor durante la actividad, dolor después de la actividad, una rigidez matinal, incluso un poco de hinchazón. Y le sugerimos que tiene que entrenar con una buena frecuencia de entrenamiento, superando este estrés mínimo, este estrés mecánico mínimo, sin superar el estrés máximo. Y esto le va a llevar a una mejora de sus capacidades a nivel disular. Esperamos que os haya gustado, si queréis más información podéis visitar nuestros canales de difusión y nos vemos en la próxima.